Egipto Pensé que eran turcos que habían venido a jugar con su presa Pero cuando pude distinguirlos del borroso espejismo Me di cuenta de que eran sarracenos, los dueños de Oriente Medio Había llegado a Tierra Santa con los cruzados de Francia y Normandía Por lo que era su enemigo de pleno derecho Me dieron agua y un caballo escuálido Y me llevaron ante su jefe Así conocí a Saladino En Europa, las pinturas muestran a Saladino como un ser demoníaco y bárbaro Pero es más cortés que todos los guerreros que he conocido hasta ahora Y prefiere estar en sus palacios de Damasco que matando normandos en el desierto No esperaba hospitalidad por parte de los sarracenos Los normandos ejecutamos a cualquier árabe armado que capturamos Pero Saladino me dejó libre en su campamento Quizás desee la presencia de un observador objetivo Que narre la prodigiosa carnicería que se avecina El ejército de Saladino se dirige hacia el sur, a Egipto Para reforzar el Cairo Egipto es una tentadora presa para los cruzados Es increíblemente rico y su gobierno es poco eficaz Antes de ser capturado iba a unirme al ataque de los cruzados a Egipto Es una amarga ironía que ve ahora el enfrentamiento desde el campo enemigo Así fue como me encontré a menos de 160 kilómetros del mar muerto En compañía de mis enemigos Gracias por ver el video